¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11.10 minutos del día miércoles 6 de abril de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo, baloto, revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Apuéstale a las señales jugando baloto y revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del año. Con los 28.500 millones que te entrega baloto y los 6.500 millones que te da revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 43, 4-3. Segunda balota, la número 42, 4-2. Tercera balota, la número 11, 1-1. Cuarta balota, la número 33, 14. 1-4, 32-3-2. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado. Y es la número 15, 1-5. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto, revancha. Y ayúdanos a seguirle aposando la salud de los colombianos. Baloto, revancha. A un tiquete. Detenerlo todo.